El coreano es posta, el coreano es loco, papá, sape. A la gente de Panamá, de Uruguay, de Paraguay, de España. Vos estuviste mucho tiempo viviendo en Canarias, ¿no? Yo me crié ahí, de bebé. Desde bebé me moví para allá, yo me crié en las islas Canarias, en Gran Canaria. Por eso tenés el español tan aceitado. Sí, y después estuve viajando ahí mucho en Puerto Rico también, y también como me gusta el reggaetón, pues se me pegó mucho también el flow de ahí. Claro, porque tenés ese flow reggaetonero. Acá nos encanta el reggaetón en Radio Garca. ¿En serio? No, no, lo odiamos eso también. Ya, ya, vi par de clip, vi par de clip que andan basín, mi tú. Está todo bien, coreano. Vos estás acá de invitado de lujo, la verdad que... Me lo estoy pasando súper bien, bro. Sí, no, la... Y riendo solo aquí, viendo al loco. ¿Qué hace, Gustavito? ¿Todo bien? Salute. ¡Salute! Va hablando de salute. Antes, te voy a dejar tranquilo. Voy a tratar de hablar durante cinco minutos así. No, no, ya, 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 ya casi estamos. Voy a inflar otro globo. No, mentira. Voy a tomar un shot. ¿Viste allá? Coreano te lo va contando, ojo. El coreano me trajo unas pastillas coreanas. No, mentira. Mira, no, no, que la gente después va a decir, el coreano viene acá a hacer, este... Che, no me dijeron nada de mi camisa. Miren cómo está. Este, miren cómo marca el tubo. Este, porque ahora en cualquier momento me lo voy a sacar porque estoy un poco acalorado. Pero la verdad que con la línea acondicionada y todo, excelente. ¡Salute! Ah, sí, acá es Sidney, ¿eh? Ah, sí, acá es Sidney, ¿eh? Pero este va a Sidney. ¿Y, pero eso qué te bebiste ahora? Eh, Whisky, estoy bebiendo un single malt, sexto. Dios, pero te lo bebiste a palo seco. Claro, así son los shots. Está demostrado en el CDT número 548, que si el shot te lo tomás por la mitad o de aguchecitos, es CDT. El chat se volvió loco, te tomaste el shot y el chat se volvió loco. Joder, el chat está insoportable, le doy. Te cuento que ya tenemos bastante esto o este, así que cuando vos quieras, Vanna. Termino el puchito para no fumar de la cara al coreano. Dale. O cuando quieras, vení coreano para acá. Acercate ahí, coreano, ¿eh? Sidney, llévate la silla. Si querés, llevá, llevá que es así la que quieran. La silla, el bombito. O lo hacen igual, me estoy parado, al lado, así. ¿Querés estar el tipo de Viagra, de parado? ¿Eh? ¿Puedo estar así como tú prefieras o me siento al lado? Sentate al lado. Sentate, sentate. Dale, dale, dale. Pero no nos toquemos las piernas. Sí, no se toquen. ¡SAPE, SALUTE! No te, hijo de puta, pero acá parece más chiquito, pero yo como alto, mi altura más alto. ¿Sí? Sí. ¿Cuánto medís? ¿Como uno 79 o uno 80? 80, 80. Me saca dos centímetros. Pero de fija todavía no sé. Ya está prendido. Hay un saludo a toda la familia ahí. Bueno, estamos acá con el coreano y vamos a hacer por primera vez un este o este, una sección a dúo, vamos a ver cómo sale, una la respondo yo primero y la otra la respondemos vos primero, ¿te parece? Claro. Bueno, Andrés, tirame la intro y empezamos con el este o este. Dale. Es elegir uno u otro. Ah, vale, vale, vale. Ok, bueno, vamos con la primera pregunta entonces. ¿Quién la responde a esta? Esta la responde a Guido primero. Ok, ¿son peces grandes o pequeños? Ah, este, prefiero, este, son peces grandes, no robajas de mortadela. Son peces, son peces, son, sí, 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 habla en el código. Que son grandes y después cuando se erizan que parecen que tienen esa textura brailerosa tipo de los ciegos que leen y que se hace como un montículo, prefiero eso. Los chiquitos me parecen, no sé, como, es como que me da sinónimo de inocencia, no me da morbo, así que prefiero grandes. Vos, vos, este... ¿Coreano? Yo tengo que elegir uno entonces. Sí. El coreano quiere elegir los dos, me parece. Pero, pero yo no puedo decir... Podemos chupar de un pezón cada uno, así que... No, pero, eh... Yo no puedo dar tantos detalles, yo diría... Vos, vos haces la versión, este, más resumida. Pequeño, pequeño, pequeño. Pequeño, muy bien. Digo, nos llamo bárbaro y... Porque muy grande, muy grande, como... No, tampoco quiero un teta de negra de National Geographic. No, pero, pero... Pero lo que la gente se refiere es, o super grande, o super pequeño. No, igual, yo le di una especificación, creo que le digo... Sí, sí, es verdad, rompió. Ok. Sí. Gracias. Bueno, ¿qué pre... Este o este? Me estoy poniendo nervioso. ¿Esto sos vos? Dale, dale, dale. Empezás vos coreano. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Dale. ¿Los videos de Harry Potter del Bananero o los cocinando con el Bananero? Ah, me gustó. Está difícil. Yo me voy a tomar un shot porque me pone nervioso. Yo cocinando, diría cocinando. Creo que te conociste cocinando. Sí, sí, sí. Pero es que lo... Pero diría, si tengo que leer cocinando, ahí es que ahí hay una dinámica también. Es también porque te puedo ver en persona. Gracias. Buena respuesta, estuvo bien. Miren esta lindura, ¿sabes? Bueno, yo prefiero el de Harry Potter, así vamos, respondemos una cosa cada uno. ¿Larga o gruesa, Bananero? Gruesa. Digo, en lo que sea. En el porno prefiero que el loco tenga un chorizón así y bien gordo que una pizca larga y finita. Además a la mina creo que la satisfacé más con algo grueso que con algo largo. A menos que tenga, no sé, la concha que le llegue al ombligo. Gruesa. ¡Sate! ¡Sate! ¡Está como loquita! Eh, vamos para el coreano. ¿Corea del norte o Corea del sur? ¡Sí! Si digo lo otro, me meten preso. ¿Sabes? Estamos de acuerdo con los dos. Corea del sur, sape. ¡Sate! Que la chupe, Sim, Simson Yu. ¿Cómo es Kingson Yu? ¿Nana? Sí, sí. No le demobola esto de afuera. No lo confunden. Es el cachetudo o culo roto ese con peinado de lesbiana. Próximo, Andrés. Jordi, el niño polla o Nacho Vidal. Pero, ¿quiénes son los cabrones que escriben esta pregunta? Ah, no, vos ya sabés que... Yo voy, este... Digo la verdad. Hoy tenemos paja de la semana con Jordi, el niño polla. Me encantó, me hice más pajas con Nacho Vidal. Pero hoy tenemos a Jordi, así que me voy a quedar con Jordi, que es la pija que nos redirecciona al futuro. Yo voy por el niño, el niño, por el de la nueva. Coreano, ¿reggaetón o cumbia? Voy, yo diría reggaetón. Porque lo conozco más, pero es que me encanta la cumbia también. Yo paso. Yo ya sé. No, digo, la verdad, curti más cumbia que reggaetón. Porque la cumbia me parece más fácil que bailar que el reggaetón. Pero, en realidad, este... Esperá, ¿a ti te gusta reggaetón? Yo te... Sí, me gusta, sí. Eh, Banana, ¿pete o paja rusa? Pete, papá, la sensación de cuando te pasan la lengua por la verga es lo mejor del mundo. Salute. ¿El qué? ¿Por qué fue la pregunta? ¿Pete? Ah, es que yo no he tenido experiencia de esto. Porque son medio chicas en Corea, ¿no? Eh, sí, 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 en... ¿Pero nunca te hicieron una paja rusa? No, no. ¿No? ¡Pum! Entonces, eso no puedo... También le llaman paja cubana acá en Miami. Ah, sí. Bueno, en verdad, sí, tengo que... Tengo que probarlo, a ver... Habrá con Gustavito ahí. Pero, ¿qué te iba a decir? No, mentira. Yo solo puedo elegir un tipo, entonces. No. Vamos con la siguiente. Vamos a ver, a ver. Van sin mi, eh. Sí, va, sí. Eh, Coreano, Maluma o Camilo? Chayo, ¿quién hizo esa pregunta? Qué difícil. Bueno, digo, puede depender de este... Camilo. Camilo. Camilo, Camilo. No, Maluma me gusta también. Ah, qué difícil. Yo si tengo una bala, los pongo en fila. Este, y le pongo un tiro en la cara. Así, este, pasa los dos. No, está todo bien. Hoy creo que me cae peor Rosario, pero, este... Este, ya creo que la mejor respuesta la dio acá, este, nuestro amigo Coreano. Eh, a ver, bandanero, ¿me has parado o sentado? Creo que me he sentado, este, cuando... Cuando estoy cagando nomás. Y no, digo, me has parado es la consigna. Dios, tú sabes que yo me he sentado. ¿En serio? Messi me ha sentado. Messi también. Yo le dije a mi compañero de trabajo, le dije... Cuando llegué a Miami, le dije, bro, tienes que me ha sentado. ¿Sí? Y él me ha parado, pero él me ha sentado ahora, por mi culpa. Yo, yo mira, yo por lo general, digo, el contexto... Por el apartamento, en el apartamento. Pero, digo... El baño, el baño, el baño. Pero, ¿por qué me has sentado? Digo, porque... Porque no se ensucia tanto el baño. Entonces, te vas a aterrar. No, no, nosotros no hemos limpiado el baño casi ni una vez. Y está limpio, porque me hemos sentado. Pero, si me has de pie, ¿sabes? A veces, es que la puntería como que se le va... O sea, si tiene la puntería en la punta del pene, ¿sabes? Lo tienes ahí, a veces. Yo tengo un juego matutino que me despierto siempre. El muñeco se despierta siempre antes que yo. Y dice, llévame al baño, llévame al baño. Y lo saco, ¿viste? Saco a pasear este... A la vista y llega ahí al suelo. No, y me digo, voy a tratar de mear sin mear todo. Saca la manguera, saca el nudo. Sin mear parolgado. ¡Bum! Lo pones ahí al suelo. Y siempre meo todo. Y es como un motivo de orgullo mirar todo. ¿Por qué hablamos de...? ¿Por qué cojones te vivimos hablando de esto? ¡Dios, qué es esto! ¿Qué es esto? ¡Oye! ¡Quítame esto! ¡Quítame! ¡Eh! ¿Por qué está en mi cabeza? A vos te tocó la pinta portorriqueña. ¿Por qué? ¿Por mamón? ¿Por qué está yo en mi cabeza? Bueno, seguimos. La próxima para el... Empezamos con esta fuerte coreana, ¿eh? Acá puede estar el problema. ¿Coscu o Residente? ¡Ay, ay, ay! Me parece que el coreano... Paso, me parece, ¿no? No, 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 Coscu, Coscu. ¿Coscu? Yo te digo la verdad, yo conozco más tiempo a Residente. Coscu me cargó bien, hablo con él. Residente no me da bola cuando le escribo. Y creo que por eso de loquita voy a elegir a Residente. Escrime, respondeme. Dame... Dame like. Como loquita. Hacemos el pete de Wanda juntos. ¡Zapy! ¡Zapy! Van a ser lindo o ser pijudo. Y... Los que no son los dos, capaz que sufren un poco en la vida. No. Yo creo que... Para ser pijudo, además de... Por ahí no ser lindo, tenés que tener un poco de encanto. No es... Podés ser solo pijudo y ya está. Tenés que, digo, tener un encanto y ser buen encogedor. Y podés ser lindo y tener una pijita de mierda y... ¡Tá! Y alguna toxi vas a levantar. Este... Está difícil, ¿eh? Creo que en el mundo hay más pijudos que lindos. Así que... Vamos a ir por... Por los pijudos. ¿Coreano también? No, si en el mundo hay más pijudos, debería ir por los lindos. Ahí va, me parece correcto. Bien, bien, coreano. Coreano. Todo equilibrado. ¿DC o Marvel? ¿Crees que te parece mucho ese que le está... Ah, sí. Marvel, Marvel. 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 Marvel a Spiderman, ¿no? Sí. Yo te digo la verdad, este... Batman era de mis superhéroes favoritos desde siempre. Y... Y creo que lo que hicieron en los noventas... Este... Un poco en los... Creo que en los noventas ya está. Después lo que hizo este... Mark Nolan... Eso estaba... Maximizado todo lo que podían hacer. Como la Superman de los años 70 y 80. Pero después no le sacaron el provecho. Como le sacaron los de Marvel al crear todo ese... Este... Universo cinematográfico. Este... Que hicieron y creo que le sacaron... Este... Bastante ventaja. Por más que hay muchos superhéroes de... De... De DC que están muy buenos. Pero hoy Marvel le rompe el culo, sin lugar a dudas. Así que elijo Marvel. Bueno, las últimas dos. Van a... Esta es para... Esta es para vos. Sacarte una foto con J-Lo o con Camilo. Eso no se piensa dos veces. Y no, no, no. Con J-Lo y este... Y no, no, no sé. Digo, no... No diría que le voy a meter un manotazo en el orto, pero... Este... No sé, me le tiro un pedo al lado, viste. Algo así. Para que... Que te ha hecho para que le tire un pedo en el pecho, viste. Jugamos en competencia de pedo, viste. Que le tire un pedo en la cara. No sabes. Tenemos gustos raros acá. ¿Pasín? Por la cara. Yo, claro, J-Lo, J-Lo. Pero, pero, pero Camilo. Bueno, J-Lo. No, tranquilo, es una foto conmigo. A mí me gusta Camilo, me gusta la música de él. Yo soy fanático de Camilo. ¡No! ¿En serio? Yo, yo soy el, yo soy el presidente del fan club de Camilo de Corea. Así que, no te rías de Camilo. Esto, esto, esto. Pero, ¿en serio? ¡SAPE! Este coreano no puede ser, no me puede ser. No me puede poner esta encrucijada. Vamos con la última y cerramos este bloque. Empezamos con el coreano. Coreano, latinas o asiáticas. Oh, es que yo no tengo mucha experiencia con latinas, así que... ¿Vos sos religioso o algo? Porque no, digo, no necesitas una caja rusa. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué son los chiquitos de monja? ¿Qué chiquitos, Mariano? No seas cabrón, no seas cabrón. ¿Qué es eso, CDT? ¿Dónde están? ¿Mi CDC dónde están? CDT es cosa de Trolazo. Y, digo, Trolazo es, este... Ya vas a ver cuando hagamos la sección Trolazo, si es que llegas aún. Bueno, eh... No, no se vayan, pero hacemos un sape o sape, te hacemos un este o este. Claro, sí, 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 por supuesto. Te digo muy bueno. ¿Con qué nos quedamos entonces? ¿Latinas o asiáticas? Latinas, latinas. ¿Latinas? ¿Vana? Bueno, mi novia es latina y por ahí no representa latina, pero en lo que se refiere a pajas, a la mañana me gusta más latina y más a la noche, que estoy un poco más perverso, me tiro a una asiática. Hasta con la concha censurada y todo. Lo pillé, lo pillé. ¿De esto, Tore? Qué inteligente. Lo que es chiste más inteligente de Zumbuay. Son chistes de primera clase. Ustedes tienen el honor de escuchar chistes de primera clase del bananero, señores. Se me cae una de esas. Uh, rompiste, rompiste. A tu papá. La rompiste. Sabe. Sabe. Se les quiere, señores. Yo me voy a ir despidiendo. Un beso y un abrazo a todos. A tanto de la mierda, coreano. Muchas gracias. La verdad, coreano, vos y Santi están siempre invitados acá. Así que, Andrés, te dame el cierre. Dale, salí con... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!